El año pasado se adquirieron equipos modernos de oncología, rayos X y un mastógrafo de alta generación con ahorros del Senado de la República que hemos logrado con el plan de austeridad y con una actitud siempre sobria de todos los trabajadores, senadoras y senadores. Así lo explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien junto con la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, pusieron en operación un mastógrafo de alta generación al servicio del personal del Senado y también para las mujeres que viven en los alrededores de este recinto parlamentario y que requieran de atención para detectar cáncer de mama. Tras agradecer la disposición y sensibilidad de los grupos parlamentarios para equipar el consultorio del Servicio Médico del Senado, con lo que se fortalece la medicina preventiva, Monreal Ávila resaltó el apoyo de la dirigencia sindical, de la Dirección de Servicios Médicos del Senado y del personal del Issste en la prevención y promoción de la salud en esta soberanía.